Se llama Tan Bella y Tan Presumida, venga Y en la vez tan linda Y en la vez tan bella Y en la vez tan presumida Si a la noche baile que pega Y en la vez tan presumida Si a la noche baile con ella Bailando esta tan moneda En la playa de Marbella Bailando esta tan moneda En la playa de Marbella Ella en la playa Y al lado de ella Ella en la playa Y al lado de ella Y en la vez tan presumida Si a la noche baile con ella Y en la vez tan linda Y en la vez tan bella Y en la vez tan presumida Y en la vez tan presumida Y al lado de ella, ¿quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Y en la venta, ¿quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Y en la venta, ¿quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en la playa de Marbella Ella es la suya, instalado de ella, ella en la playa Ingalado de ella, lleno de tan presumida Si a la noche baile con ella Echale mi grillo, mi grillo, sabor, saborcito Los grillos ya se cansaron, ya no bailan los grillos ¡Zumba! Bueno, bonito el sabor del acordeón, compadre ¡Fui! 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 La llamada Marbella esta presumida Y para la gente que la estaba pidiendo ¿Cómo lo hacemos? Por favor, ahí, Adrián García A ver si le puedes convencer la sirenita A caballero